Panorama 15 La voz de las regiones Como anticipamos, hoy día vamos a hablar de Kememoyen, un concepto mapuche que habla del buen vivir, habla de la armonía, es un concepto mucho más integral de lo que nosotros entendemos por buen vivir. Y vamos a hablar de esto porque nuevamente vamos a hablar del agua, y el agua resulta parte estructural en esta armonía que tiene que existir. Por eso hoy día estamos con Humberto Manquel, miembro del Parlamento COS-COS de Panguipulli. Muchas gracias por estar con nosotros, Humberto. Gracias, así es. Humberto, este concepto involucra al hombre como parte de un sistema que es mucho más complejo, donde tiene que estar en armonía con la naturaleza y también con su espíritu. En ese sentido, ¿cómo sienten ustedes que eso en particular se ve amenazado por la situación que hoy día tiene Panguipulli en relación al agua? Claro, para nosotros es fundamental cómo nosotros, los pueblos originarios, especialmente nosotros, el pueblo mapuche, cómo nosotros vivimos integrados a un ecosistema, integrados a la tierra, y la tierra con todos sus recursos, digamos, en este caso el agua, y también los seres vivientes de la tierra, incluso llegando a los seres microscópicos, que nosotros no los vemos, pero sabemos que están ahí, y eso es lo que a nosotros nos mueve a defender hoy día nuestra naturaleza, nuestros recursos, para las futuras generaciones. Usted es representante de este Parlamento en este movimiento nacional que está en torno a la defensa del agua, particularmente en Panguipulli. ¿Cuál es el tema que existe en torno al agua? Sí. Siendo el Parlamento Mapuche de Coscú una organización ancestral, que se realizó en 1907, ya en defensa del territorio, por el atropello que nosotros teníamos sobre nuestros recursos naturales en ese tiempo, el despojo de las tierras en ese momento, la quiema de casas, el incendio de las casas, el abuso contra las personas, como las violaciones, roba animales. Yo creo que hoy día nos encontramos, tal como estábamos en 1907, yo creo que la situación para nosotros no ha cambiado, la lucha sigue, y creo que lo importante hoy día, si en ese momento se luchaba contra el despojo de las tierras, que hoy día nosotros todavía seguimos luchando porque tenemos el problema de la recuperación de la tierra, pero hoy día nos encontramos fundamentalmente abocados a lo que es la defensa de los recursos hídricos que tenemos en nuestra comuna, en nuestra región y en Chile entero. Digamos que tenemos una conciencia en el sentido de que esto debemos defenderlo porque el agua para nosotros es la vida y esa vida nosotros debemos defenderlo. Ahora, es cierto, los gobiernos que han actuado, que han pasado, y los sucesivos gobiernos no han hecho casos omisos del derecho que nosotros tenemos al agua, han creado nuevas leyes donde pasa a ser una propiedad privada, y eso es lo que nosotros hoy día estamos luchando y dando a conocer nuestros problemas. Ustedes ahí, en la zona, en la región de los ríos, tienen un tema en torno a las centrales hidroeléctricas y cómo esas se están instalando. ¿Cómo esas centrales amenazan la disponibilidad que ustedes tengan del agua? Claro. En el caso de Panguipulli, ya hace cuatro años que Endesa, Enel, está tratando de instalarse con una central hidroeléctrica, lo que se llama la central hidroeléctrica de Enel Tume. De Enel Tume, esto viene en la agua del río Fui, que la hacen pasar a través de las montañas, a través de un conducto subterráneo, para llegar al lago Enel Tume. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con el lago Enel Tume? Con esta llegada de las aguas al lago Enel Tume, se inundan los lugares, se inundan, fundamentalmente lo que nosotros tenemos ahí es un complejo ceremonial mapuche, y eso va a ser inundado, y eso es lo que nosotros estamos luchando para que eso no ocurra. Disculpe, y los estudios de impacto ambiental, hoy día todo el mundo sabe, o mucha gente sabe al menos, que nosotros estamos suscritos a un convenio internacional que exige la consulta indígena en el caso que haya algo que proteger en relación a las culturas ancestrales. ¿Cómo se hizo esa consulta? ¿Se ha hecho esa consulta apropiadamente? ¿Cuál es la situación y por qué esto se estaría permitiendo? Mire, en este momento lo que ha estado pasando hasta hace muy poco es que el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de los Ríos ha tratado de instalar una consulta que para nosotros no es válida, porque lo que ellos están haciendo es un trabajo en conjunto con la central hidroeléctrica, con los ejecutivos de la central hidroeléctrica, en la cual anteponen a la consulta, anteponen los regalos, colocan aquí el saco de dinero y le dicen, y compran a dirigentes, están dando ayuda para los animales, por ejemplo, fardos, semillas, en fin, cosas así, pero la consulta no se ha realizado todavía. O sea, digamos, anteponen todo este tipo de marañas para ir convenciendo a la gente que ellos son las personas buenas, así como enviados de Dios, para ir a solucionar los problemas de nuestras comunidades. ¿Cómo ustedes están organizándose a nivel nacional? Porque ustedes son parte de un movimiento mucho más grande, que va a realizar una marcha en torno al tema del agua. ¿Cuál es su solicitud en ese movimiento en torno al agua para la región de los ríos en particular? Bueno, para los ríos... ¿Qué están pidiendo que este movimiento logre para ustedes? Para nosotros lograr, para nosotros, la lucha de nosotros para lograr un avance sobre el problema del agua va primero en que nosotros debemos privatizar el agua y que pase a ser un bien común. Esto también significa que hay que cambiar las leyes que tiene el Código de Agua, por lo tanto, ese es el camino que nosotros queremos. Nosotros queremos el agua que sea para las comunidades, el agua que sea para las personas que necesitan beber el agua, las personas que necesitan alimentarse del agua, pero que también estas aguas sean puras, no contaminadas. Por ejemplo, nosotros en la región tenemos muchas salmoneras que se están instalando y que están contaminando todos los ríos. Los afluentes están contaminados. Y las centrales hidroeléctricas, va a pasar lo mismo. Usted, nosotros estuvimos acá el año pasado cuando se organizó la marcha que se hizo el año pasado en torno a la recuperación del agua con los dirigentes y estamos un año después hablando de lo mismo. O sea, no se ha avanzado ni un solo paso. ¿Qué expectativas tienen ustedes en este nuevo gobierno de conseguir eventualmente algo distinto? ¿Por qué esta marcha va a ser distinta de la del año anterior? ¿Cuál es su fe? Mire, yo no... Bueno, yo diría que es distinta en el sentido de que esperamos mucho más gente en esta marcha que la que tuvimos el año pasado. Yo creo que, como decía anteriormente, a nosotros los gobiernos no nos dan garantía. ¿Por qué? Porque los gobiernos instalados en Chile, podríamos decir que no hay una independencia política de nivel mundial. Pero es que si el gobierno no le da una solución, nadie le puede dar una garantía. Finalmente, el gobierno, que es un ente que ustedes consideran que no es válido o que no les da garantía, es el único que les puede dar una solución. ¿Cómo piensan resolverlo? Bueno, eso pensamos que nosotros con la capacidad que nosotros tengamos como organización, no solamente organizaciones mapuches, sino que organizaciones estudiantiles, organizaciones poblacionales, organización del pueblo entero de Chile, porque esto es una lucha contra un gran gigante que tiene el agua y en eso nosotros debemos estar conscientes de que nos están quitando un alimento o algo muy fundamental para nuestras vidas que es el agua. Y eso tenemos que forzosamente llegar a cambiarlo. Y eso lo vamos a hacer nosotros, pero con nuestra fuerza. Esa es la resistencia que nosotros estamos llevando ahora. Y queremos que este encuentro que vamos a hacer en esta ocasión sea mucho más fuerte que el año pasado. Y para ir presionando al gobierno, por supuesto, que son al final los que tienen que llegar a cambiar estas leyes. Usted es un lonco mapuche. Usted sabe cuál es la conmovisión de su pueblo. ¿En qué se diferencia finalmente la conmovisión que tiene el pueblo mapuche respecto de los recursos naturales y del entorno en relación a la que tenemos los chilenos que no somos mapuches? Claro. Si bien es cierto que yo no me considero un lonco, pero sí un dirigente mapuche, creo que lo que nosotros hacemos la diferencia es que nosotros cuando pensamos en la tierra, pensamos en todos sus elementos. El agua, los seres vivientes y todo lo que tienen. Entonces, ahí nosotros pensamos de que lo que debemos de cambiar es eso. Que se vuelva de nuevo a hacer que el agua sea de nuestras comunidades, que el agua sea de los seres, de los humanos que vivimos en Chile. Y esto también tiene que ver con un derecho. Y esto también pasa por los derechos humanos, que nosotros tenemos derecho al agua y si nos están quitando el agua, son grandes empresas que se llevan este capital del agua, yo pienso que nosotros tenemos que dar esa lucha para traerlo hacia nosotros, hacia las comunidades. Humberto, ¿usted qué le diría a las comunidades que se están viendo afectadas o a la gente que no necesariamente está percibiendo hoy día algún problema con el recurso agua en particular? Hoy día, ¿qué les diría o qué invitación les haría? Mire, yo la invitación que le haría sería fundamentalmente que hay que buscar la literatura, hay que buscar el conocimiento del agua para que tengamos conciencia por qué defenderla. Yo pienso que parte por ahí y en el caso de nuestras comunidades, de nuestros peños, nuestras ñañas que viven en Santiago, la invitación que yo le haría a hacerse presente el día sábado 26 de abril a esta manifestación. Vengan, hagamos números para presionar al gobierno para hacer los cambios sobre el agua. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Panorama 15. Estaremos siempre atentos de lo que esté pasando en adelante. Gracias. Hasta aquí llegamos con esta entrevista. Tratamos de enfocar el tema del agua desde otra perspectiva, que en este caso sería la inundación que produciría una termoeléctrica. Los problemas en torno al tema del agua son múltiples, hidroeléctricas. Los problemas en torno al agua son múltiples a lo largo de Chile. Los hemos recorrido en Panorama 15 y esta es una aplicación particular en la zona de los ríos. Por lo tanto, queremos informarles para que estén al tanto y tomen su postura respecto de este tema. Hasta aquí llegamos y nos vemos en un próximo episodio. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. La voz de las regiones. La voz de las regiones. Gracias.